Muy buenas, yo soy Fran Jurado y hoy estamos cargando en un cargador de Iberdrola de 150 kW de potencia y es invierno, la verdad es que hoy no es un día muy frío, pero hace en 15 grados y quiero enseñaros una cosita mirad, ahí estamos cargando a 130 kW y bueno, para el que sea nuevo dirá bueno, ¿qué me quiere enseñar? un cargador de 150 kW está cargando a 130 kW no es una gran aventura, no es algo muy especial quiero que escuchéis un poquito el coche mirad cómo está aquí el motor la batería precondicionando está al tope y es que ahí está la clave, porque para cargar a la máxima potencia de cualquier cargador necesitas siempre que la batería esté precondicionada antes de llegar si estás en una temperatura normal, en verano, a lo mejor 30 o 40 grados la batería ya viene bastante calentita pero si estás como ahora en invierno, que la batería suele estar a unos 10 grados cuando salís de casa estaba eso la verdad es que es bastante más complicado y muchas veces llegas con la batería fría y en vez de estar cargando a 130 kW como estamos haciendo ahora igual estaremos cargando a 40, 50, 70, 90 kW si tenemos mucha suerte y es que sí, a ver, se supone que Tesla a nivel de software está súper avanzada esto lo podríamos hacer seguramente de manera muy fácil pero si nos vamos a carga, si nos vamos a opciones, si empezamos a trastear no hay ninguna forma que en nuestro Tesla nosotros trasteando o sea, ya os digo, el apartado de carga es esto prácticamente nada es decir, no hay ninguna manera, no hay ningún botón que nosotros pulsemos y precondicionemos la batería ¿qué es lo que pasa con Tesla? mira, yo me voy aquí al mapa a navegar y busco un cargador carga busco carga rápida, como lo tengo aquí puesto arriba en el filtro entonces a mí me sale aquí la carga rápida que hay de Tesla y no Tesla que ellos tienen apuntada este cargador en el que yo estoy ahora no está actualizado, así que no sale en esta lista esto es algo mortal ¿por qué? porque no puedo precondicionar la batería si voy a este cargador ¿qué hace la gente? ¿cuál es el truco? por ejemplo, imagínate que tú vas a este Iberdrola de Jaén porque a ti Iberdrola te han hecho una súper oferta y carga súper barato pues la gente lo que hace es que dice que va al supercargador de Jaén dice yo voy aquí, ¿vale? y cuando te estás acercando el coche te precondiciona la batería aquí te calcula tu ruta, tus cosas y cuando ya vas a llegar, pues en vez de ir al supercargador de Tesla vas al de Iberdrola, el que tú quieras y ya vas con la batería calentita ¿qué pasa? este caso que hemos visto es muy concreto un supercargador está muy cerca de donde tú quieras ir entonces lo puedes hacer sin problema lo que pasa es que esto no suele ser lo habitual incluso cuando tú tienes un Tesla y eliges un cargador que no sea Tesla es porque está en un sitio concreto como este de Córdoba que necesita venir aquí o sea, no hay ninguno de Tesla cerca así que tienes que venir aquí y claro, no puedes precondicionar la batería de ninguna manera o al menos eso es lo que puedes hacer si no tienes un asesorio que te voy a enseñar hoy esto no es ningún tipo de publicidad a mí y ellos no me han dicho que haga publicidad simplemente hablé con Antón que tenía un canal abajo que hace bastantes comparaciones de Tesla el tío es un entusiasta le encanta Tesla así que te recomiendo que si te gusta Tesla y tal pues le echa un vistazo a su canal y si te mola el contenido que le sigas y la verdad es que hablé con ellos porque yo llevaba un tiempo con el tema de los Sexy Buttons Sexy Buttons, no sé si lo habéis visto por ahí está bastante interesado pero bueno, no voy a hablar de ellos en concreto porque tienen un montón de capacidades simplemente os quiero hablar de cómo precondicionar tu Tesla con este asesorio la verdad es que es súper sencillo es súper fácil y lo único que necesitas realmente es tener estos asesorios que los conectas a tu coche es bastante sencillo conectarlos y que a partir de ahí pues tienen muchísimo control y ya os digo, yo en invierno lo que he estado usando esto no es algo que yo os esté diciendo porque sí, porque sea la teoría sino porque es algo que yo he probado y que estáis viendo ahora mismo que lo estoy utilizando la verdad es que el hecho de poder estar cargando mi coche en 50 minutos o en 40 minutos en lugar de en una hora y media dos horas que te puedes ir si llegas con la batería fría me parece que es algo bastante importante entonces os voy a enseñar un poquito cómo funcionaría esto y cómo se haría para poder hacerlo con este asesorio de Sexy Buttons que ya os digo que me lo envió Anton totalmente gratis he conseguido que me dé un código en el cual yo no me llevo nada de dinero lo único que hacéis vosotros es que os lleváis un descuentito así que creo que igual por ahí es interesante que os lleváis este descuento pero bueno, os lo voy enseñando y lo vemos estamos en la parte trasera del coche y aquí está el asesorio más importante ¿veis cómo se conecta? os lo he quitado a la tapa para que lo veáis aquí tenemos un OVDS hace como una especie de puente y se conecta este cacharrito que se llama el Commander aquí lo tenéis está conectado luego ya funciona mediante Wi-Fi o sea, estaría conectado ahora mismo mediante Wi-Fi a mi teléfono y ahí puedo ver todos los datos ¿vale? en el Tesla Model Y y en el Tesla Model 3 antiguo el que tengo yo se conecta aquí en el nuevo sería en una puerta en el lateral donde lo puedes conectar este dispositivo ¿vale? hay unos accesorios todo eso lo podéis ver en la página web o sea, no hay problema la instalación es bastante sencilla aunque esto sí que es verdad que me molesta que aquí parece que en los tutoriales todo el mundo quita los plásticos súper fácil luego los pone perfectos cuesta bastante quitarlos cuesta bastante ponerlos pero bueno la verdad es que algo que puedo hacer cualquiera yo no soy especialmente manita en este aspecto es que eso es prácticamente el 99% de lo que tenéis que hacer lo otro sería aquí los botones que los tengo siempre los llevo en la puerta la verdad es que no lo he pegado en ningún sitio porque todavía no tengo muy claro dónde ponerlo dónde no si vosotros lo estáis utilizando y sabéis dónde lo ponéis me podéis avisar tengo que decir que para utilizar las funcionalidades no es necesario todo se puede hacer con la aplicación móvil por si no queréis sacar los botoncitos aquí los tenéis, mirad aquí están aquí vienen los botoncitos que pone sexy hay otros dos que puedes comprar que pones al lado si necesitas más botones yo a día de hoy solo utilizo uno en el futuro seguramente utilizaré más que este de precondicionar el coche pero bueno la mayoría de la salsa está en la aplicación vamos a ir abriendo la aplicación os voy a poner aquí la voy a grabar para que vosotros veáis en tiempo real lo que yo estoy haciendo también la aplicación se llama sexy buttons vale y aquí podéis ver la pantalla inicial ahora mismo la batería está a 57,5 grados la verdad es que está bastante calentita normalmente está siempre a 40 a 50 aproximadamente ahora se ve que ha precondicionado bastante bien y bueno aquí tenemos la aplicación podemos configurar los botones aquí nos pone el commander que está conectado podemos abrir lo que sería la configuración aquí tenemos para un montón un montón de accesorios de cosas que podemos poner la verdad es que es increíble si llegamos no sé si llegamos a 1000 likes o desgloso todo lo que sería la aplicación y lo vamos viendo y aquí tenéis el botón en este caso el que yo estoy utilizando la verdad es que solo he configurado uno porque ya os digo a mí lo que me interesa es este tema de precondicionar la batería y es tan sencillo como abrir la aplicación tener el commander conectado al coche que eso se deja ahí siempre siempre si hay gente que lo lleva por ejemplo al service de Tesla y lo deja conectado porque no suelen dar o sea no te suelen decir nada aquí al menos en Sevilla la gente que ha ido lo ha llevado me han dicho que ellas ni siquiera lo han quitado y que no le han dicho absolutamente nada simplemente pulsaríamos encima de battery precondition y ya te la condicionas o sea es así así de sencillo la verdad es que me parece que es súper práctico hay otro accesorio que se llama el knob que es como una ruletita que se pone en medio en el futuro igual la probamos pero ya os digo la verdad es que en la aplicación podemos configurar un montón de botones podemos hacer un montón de acciones de estadísticas queremos ver la batería y aquí mirad todos los datos que nos da toda la información la verdad es que tiene un montón de cosas que bueno yo me compré la aplicación esta de de ScanMyTesla aquí la tenéis la aplicación de ScanMyTesla yo la utilizo bastante es con la que actualmente estoy mirando siempre la temperatura me parece muy curioso ver cómo se va poniendo la temperatura la batería cómo va subiendo el voltaje celda por celda cómo va bajando cuando la utiliza mirad ahora mismo se ha actualizado ya estoy viendo aquí todos los datos cómo se han actualizado temperatura máxima de la celda 59,5 la media 58,8 el voltaje de cada una de las celdas cuál es el voltaje la verdad es que esto me parece que ahora mismo no está muy actualizado a ver si vuelve a conectar otra vez y actualiza normalmente siempre van a la par mirad cómo van cargando de arriba a abajo estoy viendo en tiempo real cómo se cargan las celdas de vuestro coche me parece algo súper interesante y es que esta aplicación la de ScanMyTesla se puede utilizar con el commander con el mismo que usamos para sexy buttons pero ya os digo simplemente os quiero enseñar en este vídeo cómo se precondiciona la batería de vuestro Tesla y lo útil que es yo por mi experiencia para precondicionar yendo a un sitio cualquiera con ponerla 10-15 minutos antes ya me coge una temperatura muy óptima así que por ahí yo diría que uséis este botón este precondicionamiento entre unos 10-15 minutos antes de llegar a vuestro destino lo podéis usar en cualquier tipo de cargador en cualquier lugar de España así que es lo que a mí más me llama la atención porque yo por ejemplo quiero usar un supercargador de camino a Sevilla para cargar por ejemplo ya os lo subí en un vídeo en el cargador que hay en el centro comercial N4 en Écija y claro yo pongo que voy al supercargador de San José de la Rinconada pero el coche no me precondiciona a la altura de Écija o sea me precondiciona cuando estimo acerca del supercargador de Sevilla entonces no me sirve para nada vale por eso os digo que a partir de ahora siempre que voy a un cargador que sé que no esté en la sobre todo por ubicación o incluso por precio como en este del N4 de Écija pincho simplemente en el botón abro la aplicación te olvido de todo le digo Sofía activalo Sofía coge mi móvil se va a la aplicación de Sexy Button se le da un botón y ya se está precondicionando la batería me parece algo brutal algo super sencillo y que bueno no entiendo muy bien por qué Tesla no lo implementa vale entiendo por un lado que es una funcionalidad que no vas a utilizar siempre que no todo el mundo estará preparado para usarla imagínate que por lo que se te equivoca le da y estás precondicionando la batería le estás metiendo una carga una temperatura y luego pues simplemente la dejas enfriar eso al final hace que se resienta un poquito la salud de la batería entonces yo creo que Tesla lo hace para que por un lado la gente no abuse haciendo esto pero por otro lado creo que es algo bastante negativo porque al final es una funcionalidad que pueden implementar ellos perfectamente si yo lo puedo hacer con una aplicación de terceros ¿por qué no lo va a poder hacer Tesla? por supuesto que ellos pueden podrían ponerte aquí la opción del mapa de Tesla en cuando vas a carga precondicionar que tú puedas precondicionar la batería porque sí está genial que tengan los cargadores rápidos de Tesla y los no Tesla pero como no está actualizado pues este tipo de cargadores que este ya en concreto lleva más de un año pues ¿por qué no está? o sea ya debería estar pero como no está actualizado pues no lo puedo utilizar y aquí tendrías el cargador ya tiene para pagar con TPV podemos pagar con una tarjeta de crédito estaría aquí en la Audi en Córdoba esta puerta por ejemplo antes la dejaban cerrada los fines de semana solo estaba abierto cuando estaban en horario de oficina digamos entonces claro tú venías aquí y no podías cargar el fin de semana como me pasa a mí ahora ¿no? que es cuando lo necesitas ya pues los usuarios de aquí de Córdoba seguramente el que más se movería sería José Enrique de AV ¿vale? pues ya empezamos a luchar empezamos a dar por culo empezamos a quejarnos por redes sociales como ya hago siempre y conseguimos porque esta puerta la dejarán abierta y bueno si vienes a Córdoba ya sabes aquí tienes una carga rápida hasta 150 kW yo estoy cargando con mi tel la 130 si por suerte tienes este mismo asesorio que yo tienes los sexy buttons o simplemente el commander y desde la aplicación activa el preacondicionamiento pues ya sabes que puedes cargar hasta 130 136 así lo máximo que he conseguido es la tercera vez que cargo aquí la verdad es que bastante socorrido este punto de recarga y ya sabéis pues si queréis que tengamos fuerza para este tipo de cositas porque hay algunos por ejemplo aquel de enfrente hay otro ahí enfrente hay otro no sé si se ve pero está sin funcionar entonces yo ahora mismo somos 5300 aproximadamente si te suscribes si le das like al vídeo si llega más gente si vamos creciendo pues al final yo sabéis que me dedico un poquito a estas cosas al final todo lo que ganemos lo utilizamos todo el mundo yo cuando luché por este cargador cuando me quejé cuando lo hice público pues no tenía intención de utilizarlo pero al final pasa el tiempo uno cambia su forma de conducir por lo que sea y aquí estoy utilizándolo así que el camino que estamos andando algunos pues luego lo andaremos mucho más eso funciona así ya llevamos unos 20 minutos aproximadamente mientras grabo el vídeo y estamos ya al 62% empecé con el 4% a cargar la verdad es que estoy haciendo pruebas porque quiero hacer la degradación 100% real entonces tengo que subir el coche al 100% luego tengo que bajarlo al 0% ahora tengo que hacer carga lenta hasta el 100% entonces estoy en esas cosas estoy probando también una opción de hacer un test de salud de la batería que hay de Tesla que es lo que me estaba pasando hoy y no es tan fácil entonces a ver si consigo hacerlo varias veces varias veces bien varias veces rápido y así os lo puedo enseñar como funciona pero mirad quiero que veáis como se entra a este cargador porque la verdad es que está un poquito escondido si llegas por esta avenida que es la nacional cuarta ya te fijarás que nada más entrar tienes a la derecha SEAT y luego dejas Volvo y a tu izquierda tienes Mazda y ahora aquí tienes Audi aquí simplemente harías esta rotonda que hay aquí allí tenéis la Hyundai ahí tenéis la Kia ahí enfrente y el cargador está aquí a la izquierda está justo aquí a la izquierda y estoy viendo ya mi Tesla pero vosotros entraréis por la rotonda salís y ahí hay adelante hay un huequito vale os metéis por el huequito y ya metéis aquí el coche de culo la verdad es que despacio no está muy sobrado esto pero bueno da para para entrar aquí de culo sin problemas no suelo ves mucho tráfico no suelo ves coches cargando el mío ha entrado ya si hubiese que entrar otro coche al lado estaría algo justito pero bueno ya estoy viendo que yo ahora mismo sin problemas así que nada familia yo ya desde casa dos cositas la primera que ya tenéis el change.org abajo para firmar por el tema de la suspensión y la dirección ya os digo es algo que a mí ya no creo que me afecte en garantía ya no lo voy a cambiar me ha pasado los 100.000 kilómetros pero aguantaron que sean otros 100.000 kilómetros más pero sí que es algo que en el futuro me volverá a pasar y que a la gente que se piense que no le pasa que es especial pues simplemente es cuestión de tiempo es cuestión de que cambies vuestros hábitos como pasó a mí para que os dé el problema porque es un problema endémico sé que hay gente por aquí que dice que no es un problema de la marca que no es un problema de fabricación pero ten en cuenta que la gente que se le rompe y que no está en garantía acaban yendo a este tipo de talleres y le ponen piezas reforzadas es decir la pieza original no es suficiente tiene un problema es algo obvio sino porque habría piezas reforzadas sino porque están cambiando sino porque en el nuevo Highland están intentando cambiar este sistema de suspensión que es decir que las piezas son las mismas lo que cambia es el sistema a ver si hay suerte y el problema endémico es el sistema y no la pieza en sí pero ya os digo si no te da el problema a la cara ahora te la va a dar dentro de un año te la va a dar dentro de seis meses dentro de dos años no importa te la va a acabar dando porque la estructura está mal o sea es que no hay otra cosa que hacer no hay nada que rascar así que simplemente lo de la firma yo ya te digo no saco ningún tipo de beneficio no la gente se piensa que es por por bueno por algo por mí que estoy extrapolando algún caso personal yo ese vídeo lo hice porque me di cuenta que había decenas cientos de personas que habían tenido esa situación y especialmente a mí me dolió porque me intentaron meter algo fuera de garantía que estaba en garantía y lo segundo que quiero deciros es que os suscribáis al canal que le dais like que dejéis vuestro comentario abajo porque la verdad es que se agradece un montón y nos ayudáis a carcer así que nada nos vemos en el próximo chao ¡Gracias!